¿Te imaginas encontrar a una persona muy parecida a ti, pero que no es tu familiar e incluso vive en un país distinto? Entonces, hallarías a tu doppelganger o tu doble andante. La idea de un doble es un recurso usado en la literatura, en obras de autores como Edgar Allan Poe, Julio Cortázar, Robert Lloyd Stevenson o Fyodor Dove Toyesky. Pero también existen casos de personas que han encontrado a su doble en la vida real, y con el uso de las redes sociales y el internet, esto puede ser muy fácil. Una joven llamada Ginny encontró a otra mujer muy parecida a ella y ahora se conocen personalmente. Ahora Ginny busca a otros doppelganger, pues la leyenda cuenta que existen 7 personas parecidas en todo el mundo. Incluso existe una página donde puedes subir tu foto y publicar tus datos para encontrar al tuyo. No te sientas único, puede haber otro como tú en este mundo.